Fiebre que no descansa Y mi corazón no aguanta tanta presión Porque yo me la paso cada día Pensando en ti y en tus ojos bellos Y en tu risa bella Yo me la paso cada día pensando en ti Y que entre tus brazos pierdo la cabeza Ven, júrame suavecito Cuenta el calor que va por mis penas Ay, júrame suavecito que es solo tú Eres mi receta Buena receta Qué rica la cara y nadie la para Temperatura sube como desierto de Asahara Ella escucha mi busca y se encendió Luego, luego y el motor la perdió Si no pídate, desnúdate Enfócate, divina, muchas veces solo revela que Todas tus amigas están mirando Yo te sigo mirando, te sigo imaginando Porque no te quedas conmigo Y mi cuerpo es lo que te va Este cuerpo es adictivo Y eso es que me causa problemas Yo me la paso cada día pensando en ti Y en tus ojos bellos y en tu risa bella Yo me la paso cada día pensando en ti Y que entre tus brazos pierdo la cabeza Ay, júrame suavecito En todo este calor que va por mis penas Ven, júrame suavecito que es solo tú Tú eres la receta Tú eres mi receta Ah, 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 ah Вотesterna Ah, 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 ah 110 Ah, 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 ah Ahcía Cual presque Pero asa diga más distinto Pero con verde me ya me dejo Si no toca, toca, toca me dejo Decido en donde es cuando con quien Quiero ir a darte a ti una letra de otra vez Lo que tampoco hay que ser Que pa' tiempo no fue Y yo voy, 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 me salva a bailar Porque tú, voy, voy, me has hecho otra vez Y yo voy, 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 me saca De montar que no me voy a picar El chico en mano, no, no Afuera en los manos, no, no, no Yo no quiero nada, mano, no, no En mi vida, mano, no, no, no En mi vida, no estás, no prometiste Campo rico, las flores, aquí ya ahora Ya no quiero rosas, soy el león Que se compió las marimposas Digo tú que me tocas, sin querer Por que ya se perdió tu mir Digo tú que me tocan otra vez Solo con verde, que ya la le Pero si me tocas, toca, toca me Yo no quiero donde, donde con quien Quiero ir a darte a ti una letra y otra vez Te faré un pibetro, pa' ti tampoco puedo Y si tú voy a bailar, y tú voy a bailar y yo lloro a Dios Y tú voy a bailar, y se lo quiero, pero me voy a pernar Es mi chico, mano, no, no, no. Y si vas afuera, mano, no, no, no. Yo no quiero nada más, no, no, en 살� Kitty Es mi vida, mano, no, no, no. Es mi chico, mano, no, no. Y si vas afuera, mano, no, no. Yo no quiero nada más, no, no, no. Es mi vida, mano, no, no, no. Si yo voy a bailar, Que mi vida a mano no, no, no. Que eso no navara no, no. Si yo cambie la mano no, no, no. Que no quiero nada más no, no, no. Que mi vida a mano no, no, no. Sí, yo, voy y yo voy y yo, voy y yo que yo te pago baila. Y voy y voy y yo, estoy pasando baila. Yo te con Elsson noches cuando me voy a pintar. Que eso no, no, no. Que su lua era más no, no, no. Si yo no quiero nada más no, no, no. Que mi vida a mano no, no, no. En un chico malo, no, no, no No para lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, no, no Amarra yo, amarla tú Amarra tú Amarra yo, amarla yo Y sin ti hoy Ok, ok, sí, ya